Tu trayectoria política Soy Fernando Rodríguez Doval, tengo 32 años, soy licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la actualidad soy además también diputado federal electo Más allá de la política, ¿quién eres? Pues idealista diría yo, me gusta mucho pensar en escenarios probables que a través de la política serán posibles Tus objetivos en la legislatura Bueno yo creo que el principal objetivo de los próximos diputados es hacer del Congreso un lugar en donde podamos diseñar reformas que incidan en una mejor calidad de vida de las personas La gente tiene que notar que los diputados somos útiles a la población Hoy en día desgraciadamente la gente tiene una percepción negativa de la clase política y en muchos casos ha sido con razón Entonces yo creo que tenemos que cambiar esa percepción y ponernos a trabajar por el futuro de este país Sin duda una reforma en materia de educación Porque yo creo que México ha quedado estancado desde hace muchos años en este rubro tan importante como es la educación La inversión en capital humano es la mejor inversión que puede hacer una sociedad Si nosotros incluso vemos lo que pasó con muchos de los países que más se desarrollaron en el siglo XX Fue porque supieron hacer bien las cosas en materia educativa Y en México tenemos un rezago de muchos años que ya no puede seguir en esa situación Tenemos que apostarle a una auténtica reforma educativa que incluya la rendición de cuentas del sindicato por un lado Que incluya la mejora de los contenidos y además también que incluya la evaluación permanente de las escuelas y de los profesores Sí, sí estoy de acuerdo sin ninguna duda Yo creo que la reelección legislativa le daría a los ciudadanos un derecho del cual hoy carecen Que es el derecho a juzgar si sus representantes merecen o no continuar en el puesto Por lo tanto la reelección supondría empoderar al ciudadano Pero además de eso nos permitiría tener una clase política mucho más profesional con un horizonte temporal de largo plazo Se evitarían las coyunturas y por lo tanto habría incentivos a que los actores políticos nos pusiéramos de acuerdo Dado que estaríamos en una interacción permanente Yo creo que son muchos factores Por un lado ha faltado una rendición de cuentas derivada entre otras cosas precisamente de la falta de esta posibilidad de reelección legislativa Que insisto no sería un derecho de los políticos sino sería un derecho de los ciudadanos Para decidir si su representante merece o no continuar en el puesto Pero además de eso también hay que decirlo de manera muy clara Hoy en día tal y como están reglamentadas las actividades del legislador se le exige poco Tenemos reglamentos interiores de los congresos, tenemos leyes orgánicas pues bastante poco exigentes para lo que debiera ser el trabajo de un legislador Tenemos que ser mucho más exigentes en que el legislador debe de participar en comisiones, debe de asistir a las sesiones Se le debe de descontar los días que no vaya y por lo tanto pues obligar poco a poco a cambiar esta cultura Hacia una cultura de rendición de cuentas de los legisladores federales y locales Bueno es algo que sin duda hay que revisar Yo creo que sin duda si un legislador como cualquier otro empleado público hace un buen trabajo Bueno tiene derecho a gozar también de un salario justo Pero además sobre todo tendríamos que irnos desde mi punto de vista por el lado de las exigencias Ok si vamos a pagar un buen salario eso tiene que ir de la mano de que se le exija al legislador Y por eso ahí es indispensable un cambio en las leyes orgánicas del Congreso y en los propios reglamentos internos Bueno yo le debo mi puesto a los electores que votaron por el PAN en esta circunscripción Yo soy diputado o seré diputado federal por la cuarta circunscripción que abarca cinco estados Todos los electores que votaron por el PAN pues de alguna manera contribuyeron a que yo esté ahí Y además tuvimos una elección interna donde en mi caso pudieron participar todos los militantes del PAN del Distrito Federal Que fueron los que me pusieron en esta posición Bueno yo admiro mucho a don Luis H. Álvarez Me parece uno de los grandes líderes del PAN y no solamente el PAN sino uno de los grandes constructores de la democracia en México Su huelga de hambre en Chihuahua en 1986 y su trayectoria como comisionado para la paz en Chiapas Sin duda lo hacen un hombre admirable Tres libros que marcaron tu vida Bueno me gustó mucho el libro 1984 de George Orwell Es un libro que habla justamente de la realidad política, de la naturaleza humana en la lucha por el poder Un libro que me encantó Me gustó también mucho un libro de historia de México, el Ulises Criollo de José Vasconcelos Una novela, o más bien una visión novelada de su propia trayectoria política en la revolución democrática de Francisco I. Madero Y otro libro que me encantó fue El Porvenir Posible Una compilación de textos de Carlos Castillo Peraza Un filósofo y político humanista del siglo XX Una edición muy afortunada del Fondo de Cultura Económica Un filósofo y político humanista del siglo XX